Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nobre Padre, sed fili, sed fili tu santo. Nobre Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y no nos dejes caer en un cielo, prayed y des fili, sed fili tu santo. No hay nada. ¡Vamos! 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 Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hagas tu voluntad así en la tierra como en el cielo, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Padre, escucha mi voz. Señor, escucha mi voz. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Señor es una sombra sobre tu mano derecha! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! Mitternacht Wenn die Gondeln Trauer tragen Und das Halt der Toten klagen Tief im Nacken das Grauen sitzt Wenn die Uhr beginnt zu schlagen Kalte, dichte Nebelschwaden Berühren dich sacht Mitternacht Loppa in Sermain und Dörr Loppa in Sermain und Dörr Anni Kare in Nihola Mitternacht Berdi, dörr, dörr, dörr Rande, dörr, dörr, dörr Abba, da, zörr, dörr, dörr Mitternacht Bete, dörr, dörr, dörr Sermain und Dörr